Este video registrado el 8 de agosto del año pasado en la vía Don Gonzalo de Talca muestra el enfrentamiento con armas de fuego de dos bandas rivales, los Toledo Méndez y los Antofa. La disputa dejó un muerto y dos heridos producto de los balazos percutados en el lugar. La investigación ha generado la formalización de nueve personas. La última fue detenida el fin de semana y sería el autor material del homicidio de Cristian Toledo Méndez. Fue detenido en la ciudad de Talca, se realizó un trabajo de análisis e información residual que teníamos. Hicimos cruces de información que también manteníamos y se realizó la detención de esta persona, de ciudadanos extranjeros, con distintas vigilancias y un trabajo investigativo, como ya dije, vinculado y mancomunado con la fiscalía de Talca. En la audiencia de formalización se expusieron nuevamente los antecedentes del caso y el video que aparentemente involucraría a Keibe Rodríguez de 20 años. El imputado quedó en prisión preventiva por dos meses mientras dura la investigación. Lo que se le ha imputado al ciudadano venezolano el día de hoy es un delito de homicidio calificado en grado de autor, perdón, un delito de homicidio calificado en calidad de autor en grado de desarrollo consumado, un delito adicionalmente de homicidio tentado con participación de autor concertado y adicionalmente un delito de porte ilegal de arma de fuego. El que más nos interesaba a nosotros era el autor material independiente que jurídicamente los otros también tienen participación. Y Leo Sanoja, que es otro que está prófugo, también nos interesa mucho, especialmente porque en su momento y el inicio la fiscalía, la policía particularmente, lo tuvo en su poder, le tomó declaración y de manera inexplicable le quedó en libertad. Cuando ya reconocía algún tipo de participación, especialmente en el traslado de las armas. En la audiencia, la defensa del imputado cuestionó las pruebas de la fiscalía debido a que otro de los imputados del caso lo habría llamado con otro nombre y nacionalidad, aparentemente con la intención de protegerlo. Desde el normal y ejercicio legítimo, digamos, ilegítimo derecho de la defensa, digamos, de la defensa técnica, está bien. Nosotros deberemos acumular pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia y lograr en el tribunal oral un veredicto que esperamos sea condenatorio. Yo entiendo la posición de la defensa. Su misión es precisamente sembrar la duda. Pero en este caso, la duda viene solo por los dichos de la defensa. O sea, no hay ningún antecedente porque dice, mi cliente dice que, o hay testigos que, pero nada de eso consta en la carpeta. Su cliente guardó silencio, que es absolutamente legítimo. Pero nosotros, por los antecedentes que tenemos, creemos que el Ministerio Público está en la tesis correcta y que este es autor. En un allanamiento realizado en septiembre, la PDI detuvo a tres sujetos que estarían vinculados en este caso, que ya llevan nueve detenidos, incluido el presunto autor del hecho, homicidio que tiene un venezolano como principal sospechoso y que de ser encontrado culpable podría recibir cadena perpetua.